Hola chico y chicas, bienvenidos al cuadragésimo primer episodio de mi serie survival Y hoy lo que voy a estar haciendo va a ser, pues, primero encantarme esta armadura Porque lo que vamos a hacer va a ser pelear contra un Wither, ¿vale? Pero antes de pelear contra un Wither, ¿vale? Y bueno, después de encantar la armadura Que, por cierto, necesito más librerías que las voy a conseguir ahora de un aldeano Pues nada, tenía librerías en un cofre de estos Y pues eso, lo que estaba diciendo Vamos a encantar esta armadura para poder pelear contra un Wither Pero diréis, pero la vas a encantar a full, a medias La voy a encantar a medias, ¿vale? O sea, lo que salga, ha salido Y diréis, pero ¿por qué? Porque lo que vamos a estar haciendo hoy va a ser el set de armadura demoníaco, ¿vale? ¿Qué es esto? ¿En qué consiste esta armadura? Esta armadura consiste en coger, ¿sabéis los minerales de hierro? Ah, y de diamante, perdonad El diamante lo puedes conseguir O sea, el diamante lo tienes en diamante como mineral normal El diamante como bloque de diamante Y luego está el mineral, ¿sabes? Es esa piedra que tiene virutitas de diamante Pues eso, ¿vale? Tenemos que conseguir esos bloques, ¿vale? Por lo cual no los podemos minar con fortuna Los vamos a tener que minar con lo que vendría a ser toque de seda Y pues no se nos va a multiplicar, evidentemente No solo no se nos va a multiplicar Sino que vamos a tener que farmear esos diamantes Y además, además Voy a tener que colocar los diamantes Y que esos diamantes Se rompan con la explosión de un Wither ¿Vale? Diréis La necesidad de esto Pues porque si no el nombre de armadura demoníaca No tiene sentido Y quería hacer un episodio para una armadura guay Y pues se me ha ocurrido esto Así que Simplemente esto es lo que vamos a estar haciendo ¿Vale? Quiero tener la armadura Quiero tener mi armadura Y decir Esta armadura ha salido de explosiones de Wither, chaval Imagínate Imagínate lo chetado que voy Así que Nada Tengo 40 diamantes ¿Vale? Tengo 40 diamantes Seguramente no me sean suficientes Pero ni de broma Me van a ser suficientes Así que vais a tener una parte en la que mato a Wither Otra parte en la que farmeo más diamantes Que vais a tener los clips Porque si no luego me acusáis de que duplico O sea, vamos Si me acusáis de que duplico las calaveras de Wither Que literalmente solo eran 64 ¿Sabes? Que tampoco O sea, a ver Estuve bastante rato farmeando Pero jolín Tampoco me parece a mí para acusarme de duplicar Me acusasteis de De duplicar la Bedrock Que hice en el episodio de Pues eso Granja de Bedrock y tal Que Bueno Los que hayáis dicho que duplique esa Bedrock Recomiendo que Que tengáis un poco de paciencia Porque se va a venir un vídeo bastante tocho al canal Eh Y los que hayáis dicho que he duplicado esa Bedrock Tal vez os dé un poco de De tic Ese vídeo Así que recomiendo que os suscribáis Solo para ver vuestros comentarios Entonces Nada Deciros esto Entonces Lo que voy a hacer va a ser enseñaros clips ¿Vale? Esto de enseñaros como farmeo No lo haré demasiado Lo haré en este vídeo en concreto Porque es un vídeo para enseñaros como consigo la armadura Pero ya está ¿Vale? No lo voy a hacer demasiado Eh Bueno No va a ser demasiado común en mi canal ¿Vale? Porque no quiero rellenar los vídeos con tonterías Yo lo que quiero Es Pues Que veáis como construyo la granja y tal No como farmeo Porque para eso pues Me creo un canal en Twitch Que actualmente no puedo Porque mi ordenador no podría Tirarlo No podría tirar un streaming ¿Vale? Bueno Un streaming en buenas condiciones Así que pues tampoco Lo hago Pero Si en un futuro pues me abro Pues Pues será para eso ¿Sabes? Para farmear Y vais a ver como de verdad farmeo Entonces Nada Simplemente deciros esto Que vais a tener clips De como consigo los diamantes Y lo primero que vamos a hacer Va a ser explotar mis 40 diamantes Mis 40 minerales de diamantes Que ya tengo farmeados De hace bastante tiempo Porque hace mucho que no voy a minar Y los voy a explotar Con una explosión de Wither A ver cuántos Cuántos conseguimos Vale Pues estoy colocando por aquí Los 40 diamantes Estoy bastante tenso Porque tengo que decir Que tengo un arco De mierda Tengo Lo único con lo que puedo confiar Es mi espada Smite 5 Y poco más Porque la armadura No me ha salido muy buena Ha salido Bueno Lo que habéis visto antes Ha salido lo que ha salido Bien Empezamos bien Y estoy bastante tenso Vale Tenemos que conseguir Que Wither A ver Voy a hacer un sistema Escapatoria Para poder huir rápidamente Y poder subirme a un lado Para que Wither no dispare Sin querer a los diamantes Que lo primero que vea Sea a mi mismo Y me dispare Entonces nos ponemos aquí Como veis Tengo un stack De manzas de oro Súper fáciles de conseguir Ya sabéis Tengo la granja de oro De 0 tick Con 8 portales Así que esto Se consigue en un momento Y estoy bastante tenso Ya sabéis que los Wither Son muy injustos En Minecraft Bedrock Y venga Ha iniciado el PVE Vamos a apuntarle Vamos a comer Ahí estamos Le apuntamos Cuando spawnee justo Le tenemos que disparar Vale Bueno he fallado Muy bien Vale Me está haciendo focus A ver si lo puedo atraer Me habéis dicho que el Wither Puede ver a través de bloques Así que en teoría Exacto Vale Me ve Aunque yo no lo vea Exacto El me ve Vale Le hemos dado un tiro Como veis Ya me ha quitado Un montón de vida También porque no estoy Esquivando sus ataques Pero como estáis viendo La regeneración 2 Regenera exactamente Lo mismo que me quita El Wither 2 Que significa esto Que entre que una manzana Te da como 5 segundos De regeneración De regeneración 2 Y el Wither Pues te quita lo mismo Significa que Por mucho que coma Manzanas de oro Exacto Voy a morir igual Por eso Tengo todo el inventario Lleno de totems Porque Minecraft Bedrock Es una basura Completamente En ese ámbito Entonces Como veis Se nota bastante Que no tengo Power 5 ¿Por qué no tienes Power 5? Porque no me he encantado Un arco No me he centrado Es que justo este primer vídeo Es para centrarme En conseguir herramientas Chetadas ¿Vale? Porque tema Espadas Picos Y tal Ya lo tengo Madre mía Pero en que cueva Me he metido Madre mía Yo quería aquí Refugiarme Me he encontrado esto Es que me estoy comiendo Manzanas de oro Porque me sobran Porque si no No vale la pena Gastártelas O sea Si vas a hacer un combate Contra el Wither Una manzana de oro No te va a servir de nada Si te vas a coger algo Cógete full pociones De Sabre de instantánea 2 Y ya está Porque Lo demás Es una tontería Estoy Buah Mirad Por favor La barrita de arriba Que le he dado ya Unos cuantos Unos cuantos disparos Y no le estoy quitando Prácticamente nada Estoy fallando bastantes balas También hay que De balas Madre mía Estoy fallando bastantes disparos Todo hay que decirlo Pero Telida Madre mía Estamos a tres corazones Bueno es que claro Si tengo los totems Es que ¿De dónde he sacado los totems? Que también me vais a acusar De que los duplico ¿No? Ya puestos Los he sacado de la granja de esmeraldas ¿Vale? Para que lo sepáis Estoy huyendo Huyendo entre comillas Porque lo que quiero Es recoger los diamantes Y ver cuantos He conseguido A ver si Wither No se me acerca Y lo hago Medianamente rápido 6 7 8 Y no hay más Juer De 40 Hemos sacado solo 8 ¿Veis como es una armadura demoníaca gente? Esto si que es una armadura en condiciones ¿Eh? No solo no sacamos la armadura con O sea no solo cogemos los diamantes Y los sacamos con fortuna 3 Que podríamos haber conseguido de ahí Pues dos stacks tranquilamente Sino que se nos reduce O sea no solo no multiplicamos Sino que se nos reduce O sea Esta sería la gracia de esta armadura Que va a ser la armadura más cheta Que voy a tener en mi survival Que un poco como la que tenía antes ¿No? Pero esta Ya mola bastante más Porque es como la armadura demoníaca Entonces Nada Esto ya está para ponerle La maldición de que cuando mueres Pues pierdes el ítem Pero no lo voy a hacer Madre mía Es que se me ha activado el totem No lo voy a hacer porque Porque no quiero perderla ¿Vale? Siempre hay la posibilidad de que muera Y Yo que sé Y la armadura se quede ahí dropeada Y pueda recogerla otra vez ¿Vale? Así que nada No lo voy a hacer Estoy viviendo del Wither Madre mía Estoy huyendo del Wither Porque no consigo quitarle demasiada vida Así que nada Como esto se va a hacer un poco largo Os voy a dejar un poco con la parte final ¿Vale? El power El El Pwp Luego vais a hacer otro Pwp Con otro Wither ¿Vale? Para conseguir los demás diamantes Pero este Pwp Pues os lo voy a adelantar un poco Porque entiendo que os pueda aburrir Aunque la cosa esté bastante tensa ¿Eh? La cosa Yo No estoy demasiado cómodo La verdad Como veis Me estoy paseando He decidido hacer el Pwp Bueno Pwp En la zona En una de las zonas Que tendría que aplanar Para que si destruye algo Pues oye Que como que me Ahorre trabajo ¿No? Así que nada En cierto modo Cada vez que Destruye terreno y tal Pues me está ayudando En cierto modo Así que Es de agradecer Wither Muchísimas gracias Y Pues os voy a dejar un poco La zona en la que Le empiezo a quitar mucha vida Porque ahora con el arco Va a ser todo el rato así Y pues tampoco Hay mucho más Si muero Pues os dejaré con mi muerte Pero espero no morir La verdad Vale Se me está complicando muchísimo esto ¿Eh? Buah Vale 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 Perfecto Mirad la vida que le quitamos Mirad la vida Mirad la vida Buah Crítico 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 Vale Crítico Y otro crítico Buenísima Vamos a hacer una cosa Eh Ahí estamos No sé quién dijo Que la explosión de Wither Es como la de un Creeper eléctrico Pero como me son los tótems Ahí estamos Así la explosión queda más guapa Y todo Con el efecto del tótem Y tal ¿Dónde está la estrella del Nether? ¿Ya la he cogido? Sí Ya la tengo aquí Pues nada Voy a enseñaros Como farmeo los diamantes Gente Pues deciros Que la mayoría de diamantes Los voy a encontrar En lo que vendrían a ser Rabines Como esta Esta Rabines La he encontrado Estoy trasladándome Con elitras ¿Vale? Y la mayoría de diamantes Pues eso Los voy a encontrar Explorando En este tipo De Rabines Porque es un poco Mi objetivo ¿Vale? Buscar estas Rabines Que siempre tienen Siempre esconden algo ¿No? Siempre esconden Algo Algo preciado Y bueno Sobre todo Porque al ser tan grandes Pues las probabilidades De que haya un diamante expuesto Son evidentemente altas ¿Vale? Me habéis pillado aquí Con Con lluvia Y 16 chunks Espero que no lo veáis Con lag Yo no lo estoy jugando Yo no lo veo con lag Ahora mismo Espero que vosotros tampoco Y pues nada Os voy a dejar clips De como pillo los diamantes Lo que vendría a ser Con música de fondo Porque No tengo ganas De estar aquí Comentando todo el rato Evidentemente Pues no puedo estar comentando Cuatro horas Para Yo que sé Es que voy a conseguir Que es 40 diamantes O algo así Así que no voy a estar comentando Aquí cuatro horas seguidas Acuerdo encontrar Los primeros diamantes Y pues eso Os voy a dejar un poco Como encuentro los diamantes Con Con música de De fondo Así que Dicho esto Pues eso Os dejo con la musiquita ¡Suscríbete! 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 Vale, pues estoy yendo a donde minaba Anteriormente Hace un año Y ¿Hay algo? ¡Ojo! 17 minerales de diamante Madre mía Madre mía ¡Qué suerte tú! ¡Qué suerte! Pues madre mía ¡Qué ganas tío! ¡Qué ganas! De ver cómo explota el Wither 2 Esos diamantes Y ver cómo Todas esas horas de farmeo Se reducen en 20 diamantes Entonces Joder Me ha gustado Encontrar 17 diamantes No me lo esperaba O sea, pensaba que no iba a haber nada Pero me ha gustado Me ha gustado Pues nada Lo que voy a hacer ahora va a ser Ponerme con el Spawneo de Wither A ver Que no me alien estos Va a explotar un creeper de estos ¿Verdad? ¿Ha explotado? No Me va a explotar uno de estos ¿Verdad? A ver Me van a explotar ¿Verdad? Dios, no por favor Uf ¿Vale? Vale Bien Bien, bien, bien Hemos salvado la situación Pues nada Ahora sí que sí Os voy a dejar un poco Con la parte en la que Wither explota Mi stack De diamantes Bueno Stack Y medio Y un poco más Vale Estoy ya colocando los diamantes Por si alguien se lo pregunta Me ha encantado El arco Con Por 5 Ya sabéis En la zona de la caña De De la caña de azúcar Tengo unos aldeanos Que me intercambian Pues eso Encantamientos chetados Y esos Uno de esos aldeanos Me intercambia Juego el 5 Así que me he pillado Uno Y pues nada Estoy colocando ya Por aquí los diamantes Simplemente quería deciros eso Y Así va a ser como voy a Spawnear el Wither Así que en cuanto lo spawnee Pues os lo enseño También he farmeado Un poco de lápiz Para Hacer la bromita De que voy a encantar También con lápiz Demoníaca Pero Pues O sea Yo voy a farmear Yo voy a farmear Toda la lápiz Demoníaca que pueda Para poder encantar Lo que vendría a ser La armadura También con lápiz Que ha salido Explosiones de Wither Para que sea 100% pura Ya sabéis Tenéis que meteros En el lore Entonces Nada Cuando haya terminado De colocar los diamantes Y vayas a poner el Wither Pues os lo enseño Gente Vale He rodeado el Wither De minerales Esto puede salir Muy mal Porque Wither Tendría que ir directamente A por mi Entonces Voy a apuntarle Para ser yo el primero En distraerle A ver si Spawnea Le disparo He fallado Ah no Le he dado No sé Ni idea Vale Pero ha ido a por mi Vale 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 Que se me acerque Que se aleje de los diamantes Por favor Es que es solo un tiro Que vaya desviado Y a la mierda Los diamantes A la mierda como Es que he estado muchas horas Farmeando esos diamantes Vosotros lo habéis visto En unos segundos Pero yo he estado Mucho rato Porque además Los he querido sacar De cuevas Vale Que también es Otro dato curioso He sacado Curioso He sacado Los diamantes De lo que vendría A ser cuevas En vez de Hacer street mining Que me parece Un poco Una mierda Me lo paso mejor Minando en cuevas Porque yo en street mining Me parece demasiado fácil Y pues aparte De que No son diamantes Normales Son diamantes Mineral de diamante Pues evidentemente He estado lo mío Entonces Vale Wow El Wither ya Me ha quitado Unos cuantos totems Esto ya os digo Esto hacerlo en Hardcore En plan Sin regeneración Esto tiene que ser Una barbaridad Pero super Super tenso Hacerlo sin regeneración Aparte de super tenso Imposible Pero bueno Aunque bueno Tampoco habría Mucha diferencia Porque actualmente La regeneración del juego Es una mierda Hay que decirlo Vale Perfecto Vamos a ir por aquí La La regeneración De minecraft Betrock Vale Come una manzana Me he quedado Medio corazón No estoy disparando Demasiado Wither Porque estoy Buscando una zona Que no sea tan cerrada Tío Es que justo He spawneado Wither Una zona muy cerrada Y no puedo verlo bien Y ahora como veis Le estoy quitando Bastante vida Vale Perfecto Vale Ahí estamos Matamos a Wither Bueno Matamos entre comillas Ah si Tengo que deciros Seguramente no lo haya enseñado Pero Bueno Intentaré enseñaroslo Acordarme Intentaré acordarme A la hora de editar Pero seguramente Ni me acuerde He encontrado Una peonía Que es un tipo de flor Vale Vamos a recoger Los diamantes Subterráneas Vale Se me ha quitado El totem Vale ¿Cuántos diamantes son? ¿Cuántos diamantes son? Vale Vale Perfecto Hemos llegado a 24 Solo tengo que llegar a 24 Hay algunos que nos han roto No pasa nada Vale Cogemos este lápiz Y Vale 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 Hemos llegado Hemos llegado Gente Voy a quitar estos Porque estos Ya los minaré yo con fortuna Que tampoco estamos aquí Para derrochar diamantes Aunque bueno En verdad Me sobran bastante Pero bueno Entonces Lo que estaba diciendo He encontrado una peonía subterránea Vale En una ravine Y Que estaba Tapada Vale Pero Estaba tapada por encima Y he encontrado justo Una peonía Y he decidido Coger esa peonía Renombrarla Con el nombre De peonía subterránea Y ponerle Ponerla en el cofre De ítems raros Lo digo Por si me acuerdo Y pongo el clip Vale Como un clip de fondo O sea De fondo Como un clip Aparte Que lo veis Estaba dominando diamantes Y una parte En la que quito una peonía Pues es por eso Vale Me ha aparecido Un ítem raro Al menos Mucho más raro Que un diamante Y eso ya se merece O que una calabaza Que las calabazas Son más raras Que los diamantes Y pues eso ya me ha parecido Lo suficientemente raro Como para estar en mi cofre De trofeos Por así decirlo Que me han ido pasando A lo largo De mi survival ¿No? Vale Como estamos viendo El señor El señor O sea Mucha agilidad A la hora Una planicia Y usar Lo que vendría a ser Manzanas de oro Y tal Pues que me lo diga Por favor Que estaría súper interesante Poder hacer un tutorial De eso Porque yo nunca he visto Yo nunca he visto A nadie matando Wither sin Nada de adicional ¿Sabes? En cambio El Ender Dragon Pues si te lo curras mucho Si lo juegas muy bien Puedes matarlo Con Un escudo Y un cubo de agua Con bastante facilidad ¿Sabes? Y bueno Sin armadura Ya ni te cuento Bueno O sea Sin armadura Me refiero Sin armadura Sin armadura Evidentemente Pero me refiero Sin escudo Y sin agua Lo puedes hacer Pero te va a costar más Pero lo puedes hacer En cambio El Wither no El Wither Tú pelea El Wither Con un escudo ¿Sabes? A ver lo que te pasa ¿Sabes? Entonces nada El Wither ya ha spawneado Sus Wither Sus Wither Skeletons Y uno me había soltado Una calavera Pero la ha roto Tío Vaya lástima Vamos a matar El Wither con críticos Que esta es mi parte favorita Porque es la parte En la que más vida le quitamos Y pues nada Podría haber matado Estos Wither con el Wither Killer Que lo hice recientemente Pero no sé Me ha resultado gracioso Hacerlo así Y pues Pues eso es lo que he hecho Hacerlo así Me voy a volver a colocar El totem Ahí está Me lo he colocado justo Antes de O sea He abierto el inventario Aún lo tenía Se me ha roto Y lo he colocado instantáneamente Muy bien Muy bien Bien hecho ¿Vale? Lo matamos Lo matamos Ahí estamos Ahí estamos Vale Lo he matado ¿No? Lo he matado Vale Mi armadura Como esta armadura La voy a quemar Porque no la quiero para nada Vamos a hacer la explosión Un poco más guay Que el efecto Ahí está Lo habréis escuchado Espero El efecto El efecto queda bastante más guay Así que Vale Cogemos la nether star Y pues esta Esta nether star Es bastante rara Porque esta nether star Es la que Es que podría guardarla Como trofeo También Porque claro La armadura demoníaca La puedo perder Pero la nether star Si la renombro y tal Pues no la voy a perder nunca Yo solo digo eso Así que nada Ya tendríamos Esto de Wither Hecho Ha costado bastante He estado farmeando muchísimo La verdad No sé hasta que punto Hubiese Hubiese tenido Más lógica Pues matar A Wither Directamente Pero O sea Matar a Wither Perdón Conseguir los diamantes Directamente Que hoy estoy un poco espeso Gente Ya llevo un montón De horas jugando Y Pues no sé La verdad O sea He como perdido el tiempo Por así decirlo Pero no sé Para hacer un episodio Así distinto Y ahora lo que voy a hacer Va a ser Coger Los diamantes Como veis Los diamantes Demoníacos Encantarlo todo Ahora lo que voy a hacer Va a ser Renombrar esta armadura ¿Vale? Como Casco de Claro ¿Cómo lo llamo? Casco Casco Estoy pensando Porque claro El set de armadura Se llama demoníaco Pero no sé Cómo llamarlo A cada pieza Por individual ¿Sabes? Le podría Le podría Uff Estoy pensando Gente Estoy pensando Porque No tengo ni idea Cómo llamarle Podría Y si le llamo Tal cual Casco demoníaco Y ya está En plan Tal cual ¿Sabes? Casco demoníaco Casco demoníaco También Casco demoníaco Queda Queda Tal que así Es que estaba probando Con otro nombre Pero Casco demoníaco No queda mal Y además Es como un Es que Te diría Es que El nombre es normal Claro Pero piensa que ahora Lo estás viendo Sin encantar Y sin todos los encantamientos Que va a tener Entonces Cuando veas todos los encantamientos Vas a decir Vale Ahora ya Tiene sentido Entonces Lo que voy a hacer Ahí estamos Estamos Renombrando Esto Por aquí Ahí estamos Demoníaco Vale Demoníaca Porque es una pechera Y Vale Ya tengo por aquí Toda la armadura Lo que voy a hacer Ahora va a ser Ahí estamos Ojo Me han sobrado dos diamantes Yo se lo digo eso Vamos a Tengo un hacha Por aquí No No me sirve Es que tengo esta hacha Aficiencia 2 Y Quería saber si tenía una Un hacha Que valiese la pena Pero no Vale Estoy buscando Por aquí Encantamientos Así Eficiencia Y cosas así No tengo ¿Verdad? Nope Nope No tengo Esta oveja ¿Qué coño está haciendo? Tío Todo el rato saltando Parece tonta De verdad Vale Ahí estamos La estrella de enerno Diamante Demoníaco Son los dos diamantes Que han sobrado Diréis Coge los diamantes Y hazte una espada Demoníaca Pues no No lo voy a hacer Porque los quiero tener Como recuerdo Los voy a poner tal que así Perfecto Bueno vaya Ahí tenía Si habréis visto La peonía De antes La peonía subterránea Si habéis parado el vídeo Pues lo habréis podido ver Tengo otros trofeos Que los más viejos Del canal Pues también Sabrán A qué son esas referencias Vale Si no lo sabéis Pues ve a mirarte A la serie de survival Completo Hombre Que los vídeos Yo creo que están Bastante bien Además podrás ver Un poco como ha avanzado Mi creación De contenido El survival Estoy intentando Mantenerlo siempre O sea Estoy intentando Mantener un poco Como El como lo hago Pero bueno Este mes Si que es verdad Que Los vídeos Pues tienen El curro que tienen Y Terita También hay que pensar Que he subido Un vídeo por día Y que no pueden Tener la misma calidad Que lo que subía antes Que era un vídeo por semana Que Ahora que lo veo Tal vez podría haber Currado más Pero entiendo que Seguramente tenía Cosas que hacer Y como ahora Ahora tengo cosas que hacer Tal vez en un futuro Cuando tenga más tiempo libre Pues diga Oye Pues podría haber trabajado Más antes Y diga Claro Es que tal vez tenía cosas que hacer Y así En bucle infinito Entonces Vale Lo que voy a hacer ahora Va a ser encantar la armadura La vamos a forjar Con experiencia de Pikman Vale Guiño guiño Codo codo Y Pues nada Me voy a disponer A encantar la armadura Les voy a dejar Con el resultado final Así que Nada Vamos a Vamos a encantar gente Vale A ver Ahí estamos Bueno Ya está bien Ya está bien Es que ya no tengo Prácticamente Lápiz lazuli Demoníaco Así que Bueno Esto es la armadura Ahí habéis visto Los encantamientos Que tampoco los voy a enseñar demasiado Porque son los más chetados Que hay Y ya está Pero O sea No son los más chetados Perdón Aún me queda un poco Porque tengo que terminar De perfeccionar La armadura Que lo voy a hacer Mediante encantamientos De aldeano Vale Así que nada ¿Dónde está? Lápiz lazuli Demoníaco Va a formar parte De estos bloques Para que veáis Que todo el lápiz lazuli Vale Aunque lo he encantado Con el lápiz lazuli De De Wither Vale Para que lo sepáis Así que nada Voy a Terminar de perfeccionar La armadura Gente Bueno Antes de nada Deciros que si estáis Escuchando ahora Mi voz Más grave O lo que sea Es porque ha pasado Un día entre clip y clip Vale Así que Nada Estoy por aquí Voy a encantar todo Voy a Empezar con el arco Con un power 5 Porque ya ha empezado A ser Hora Ya tenemos un arco Que quite Más vida Vamos a empezar A poner Tema Espinas Vale Creo que pantalones La máxima armadura Que pueden tener Es espinas 3 Protección 4 Y luego ya Irrompible 3 Y reparación ¿No? No estoy seguro O sea me parece Como muy pocos Encantamientos Solo 4 Ya que las botas Son como 6 Y el casco También No sé Me parece Muy poco 4 Pero si me Si me lo podéis Decir en los comentarios Estaría muy guay Porque yo Evidentemente No me sé Todos los Bueno si que me lo sé Pero ahora mismo No se me ocurre Ninguno ¿Sabes? No se me ocurre Ningún encantamiento Para Para Pechera Que me haya dejado Así que si me lo podéis Decir Pues sería la leche Entonces Este tío me da Reparación también Madre mía Vaya aldeanos Que tengo Estos aldeanos Son Vamos Unas bestias Vale A ver Tema Reparación Es que este También me da Reparación Si es que tengo Un montón Que me da Reparación Lo que en un principio Era un encantamiento Así chungo Ahora ya Madre mía Te lo regalan En la esquina Tío Esto Fismante Vale Pillamos esto Estamos Que ese Vende Si habéis visto Que no he leído El libro Simplemente Lo que te da Es Espinas 3 Y el segundo libro Es de espinas 2 ¿Por qué? ¿Por qué decidí Quedarme El de espinas 2? Porque es Es bastante útil Siempre cuando Encantas Una herramienta O algo Pues te sale Espinas 2 No espinas 3 Entonces coges El libro de espinas 2 Que es un poco más barato Lo juntas Y ya está O sea Es súper Súper guay Tener esa pequeña opción Dentro de ese aldeano Yo creo que ese aldeano Ese aldeano Vale mucho Justo por eso Tío Porque te da Ese abanico Que vale Que tal vez Los precios No son los mejores Ok Pero Es que ese abanico De posibilidades Es muy guapo Tío Y me mola mucho Entonces Ya tendremos por aquí Las botas Y Vale A ver Vamos a abrir esto Por aquí Podría ponerle Paso de lado Aunque no Ya no puedo Porque le he puesto Rapidez marina O algo así No sé El casco He intentado ponerle Afinidad al agua Pero por lo que se ve Solo tiene un nivel ¿No? O sea He intentado coger el casco Y ponerle Afinidad al agua 2 Pero no me deja Se queda en 1 Como estáis viendo De hecho ¿Veis? Tengo todos esos encantamientos Y no me deja Tío Si me podéis decir También debajo En los comentarios Si afinidad al agua Tiene distintos niveles Y para qué sirve Porque O sea Yo sé que está Respiración 3 Pero afinidad al agua ¿Para qué sirve, tío? O sea Hola Para ver mejor No sé Ni idea Ni idea Aquí muchos encantamientos Tal vez porque Estoy en español Y yo antes jugaba en inglés Que siempre digo Que me lo voy a cambiar Y nunca me lo cambio Pero bueno Ya me lo cambiaré Entonces Yo antes jugaba en inglés Y claro Ahora Como hace mucho Que no me encanta Y tal Pues los veo Veo los encantamientos En español Y es como un poco Lío Pero bueno Bueno Vosotros no lo habéis visto Pero yo he seguido encantando De hecho Me encantan dos tridentes Uno con canalización Y lealtad 3 Y el otro con riptite Y empalar 3 Como estáis viendo Así que vamos a poner Ay, no tengo experiencia Tío Pues Compro cualquier chorrada A ver, paso al lado No, pues una mierda Ahí estamos Dame experiencia Dame experiencia Porfa Vale Nivel 5 Perfecto El eficiencia 5 Está muy guapo Solo que cuesta 64 esmeraldas Es un poco caro Pero bueno Como tengo una granja De esmeraldas Pues me importa Más bien poco La verdad Y además Como luego encima Tengo la granja de oro Que me da un montón De carne podrida Y esa carne podrida La puedo transformar En esmeraldas Y tal Pues esto Es una tontería Ya Yo ya he rochado el juego Hace Yo ya he rompido el juego En su momento Y lo he vuelto a romper Con lo que vendría a ser La granja de oro Y tengo otro Proyecto así grande Entre manos Que ya lo Ya lo Iré avanzando Así que Nada El episodio ya Habrá Bueno Está llegando a su fin Vale Ya tenemos Ya tengo los tridentes Que Los tridentes era algo Que necesitaba Sobre todo el de Riptide El de canalización Pues me lo he hecho Porque me gusta Tener siempre El combo El tridente de Canalización Está siempre Para Para cuando se te rompe El arco O algo así Pues tenéis el tridente Vale De canalización Y va Muy bien Bueno Lealtad 3 Entonces Nada Yo ya estaría Espero que os haya gustado Este vídeo Bueno Es que sin duda alguna El tridente de Riptide 3 Lo echaba de menos Lo echaba de menos Y como ya tengo La armadura full diamond Pues ya voy chetadísimo Y encima Es que voy con 45 Manzanas de oro En el inventario Como quien lleva Como quien lleva Un trozo de pan Que ha conseguido De los aldeanos ¿Me entiendes? O sea Con toda la calma En el slot 3 Que sé que no las voy a usar nunca Pero ahí están ¿Sabes? Por si acaso Así que Nada Me despido En esta zona ¿Vale? Ya sabéis Una de las primeras zonas Que traté En mi survival Donde hice Estas granjas Y pues nada No sé en qué momento Pongo mi granja de algas En modo Para conseguir Polvo de hueso Tío La granja de bambú Aquí que está a tope Pues nada Espero que os haya gustado Este vídeo Si es así Dejad un buen Me gusta Me ha llevado mucho tiempo Conseguir los diamantes Y farmearlo todo De hecho Para que veáis Pues lo que he dicho antes Ha habido Cambio de día Y todo Así que Nada Espero que os haya gustado Este vídeo Si es así Dejad un buen me gusta Y me despido aquí Con mi armadura Full Diamond Chao